Música Ha salido el sol, porque has venido tú Ha girado un viento tibio, tras tu vestido azul Has reído igual, llueva o salgas tú Con tus risas compartido, un corazón de luz ¿A dónde irá la infancia, después de ir a jugar? ¿A dónde la fragancia de tu blanca bondad? La madre con tus trenzas, bordando la ilusión La niña es la princesa de las flores Sueña que viajas por cientos Hablando el idioma sintiendo Supongo que el oriente es tu calle Y el mar con tu misa, fácil y mi covaje ¿A dónde irá la infancia, después de ir a jugar? ¿A dónde irá la infancia, después de ir a jugar? ¿A dónde irá la infancia, después de ir a jugar? ¿A dónde irá la infancia, después de ir a jugar? Débora Gracias por ver el video.